¿Cómo vamos al coño? ¿Sí? ¿Cómo que me suena? ¿Cómo que suena? Yo me he dicho, de verdad. Usted va a estar gritando, de verdad. No me conocen, se me informan. Gracias, yo. Ahora, yo me hice loco, hermano. Ahora, hey. Con un peso de 63 kilogramos en calado. Y las chingafoldes de Téam García. Javier Daniel. Mucho. Ahora sirviendo para Diego El-Toniel. Desde el club boxeo de Diego Prada, ¡Jeroy Santana! ¡Jeroy Santana! ¡Jeroy Santana! ¡Jeroy Santana! ¡Vamos! ¡Fuerzo aplauso a la Ciudad de Álvarez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerzo! ¡Fuera caja! ¡Fuera caja! ¡Fuerzo aplauso a la Ciudad de Álvarez! ¡Fuerzo aplauso a la Ciudad de Álvarez! ¡Gracias! ¡A mayoros! ¡Primero asalto! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡No le ayudo a la wall! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Segunda salto, Vox. Gracias. 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 Aplausos. 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 Fin del segundo salto. Aplausos. IDE も�ic. Aplausos. 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 Tin del segundo saludo… De o me melts. Aplausos. Upload. Aplausos. Sonidos. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 ¡Viva el tercer asalto! ¡Viva el tercer asalto! Gracias. 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 Final del quinto asalto. Vox. Vox. Fuerte aplauso para el sexto y último asalto, Vox. 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 Gracias. 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 Gracias.